Música Vengo del simio, la cigüeña del Adán, de la Eva Del colegio con la monja que me tapaba las piernas Vengo de la junta de argumentos malos pa' callarme Vengo del simio, la cigüeña del Adán, de la Eva Palmas a ver Vengo del simio, la cigüeña del Adán, de la Eva Vengo del simio, la cigüeña del Adán, de la Eva Vengo del simio, la cigüeña del Adán, de la Eva Vengo del simio, la cigüeña del Adán, de la Eva No me iré No me iré